Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El 17 de este mes va a ser una fecha histórica para nuestro querido Barça. Luz verde para las palancas económicas que harán que el Barcelona ingrese unos 750 millones de euros. Varios fichajes están prácticamente cerrados como los del crack polaco Robe Lewandowski. Pero hay un jugador que incluso ha pasado reconocimiento médico. Es uno de los mejores del mundo en su posición. Va a ser el sustituto de Sergio Busquets. Se trata de nada más y nada menos que del gran pivote internacional con Portugal, Rubén Neves. Neves se convertirá en nuevo jugador del Barcelona para las tres próximas temporadas. Con opción a otra, es un fichajazo fundamental, sobre todo para dar descanso a Sergio Busquets y sustituirlo en los partidos más exigentes. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.